Papá, ¿qué está sucediendo? ¿Quiénes son ellos? Literalmente no te había visto jamás Si no los revertimos pronto, se quedarán así para siempre Papá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esos chicos? Líteramente nunca he visto a ti antes Si no nos fijamos a ti, estarás así para siempre Papá, ¿qué está pasando? ¿Y quiénes son esos? La verdad es que nunca te había visto en toda mi vida Si no os transformamos pronto, os quedaréis así para siempre Papá, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y quiénes son esos chicos? No te había visto tu Papá, ¿qué está sucediendo? ¿Qué son esos chicos? No te había visto literalmente antes de ahora Si no nos transformamos pronto, estarás así para siempre